Se confirma la muerte del actor mexicano Manuel El Loco Valdés a sus 89 años de edad, hacia semanas que venía padeciendo problemas respiratorios y tras una larga batalla contra el cáncer. Recordaremos que era hermano de Don Ramón y Tintán, además de ser el padre de Kisian Castro, y no olvidar que era 100% americanista, un comediante muy alegre dejando una gran trayectoria. Descanse en paz, Manuel El Loco Valdés. Gracias por ver el video.